Hola, ¿qué tal? Soy Adira Monroy de YadiraMonroy.com y en este video te voy a decir cómo prospectar clientes para tu negocio. Pero antes quiero que hagas clic en el enlace que está abajo de este video porque, bueno, tengo un curso donde te voy a enseñar más estrategias para que puedas hacer crecer tu negocio apalancándote del Internet. Así que hagas clic en el enlace de abajo. Y bueno, ¿cómo prospectar más clientes? Esta es una pregunta que yo me hacía cuando empecé a hacer mi negocio, ¿ok? Multinivel, porque, bueno, siempre nos dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que tú hacer una lista, ¿no? Yo fue lo que hice, hice mi lista de prospectos, de amigos, de familiares, etc. Y bueno, lo que hice fue hablarles por teléfono, invitarlos a una presentación, etc. Y bueno, puede ser que funcione esa estrategia en un cierto tiempo, pero llega un momento en el que se te acaba esa lista, en el que se te acaban esos amigos, esos familiares, ¿no? Y no sabes ya qué hacer, o sea, ya no sabes cómo prospectar más personas, cómo prospectar más clientes, de dónde sacar más clientes, ¿no? Y esto pasa en cualquier negocio, ¿no? Si tú estás en una zapatería, en una lavandería, en un restaurante, pues tú necesitas saber cómo prospectar clientes. Entonces, no nada más va a ser tu familia, ¿no? La que ve tu restaurante, ¿no? Sino que necesitas saber cómo prospectar más clientes, ¿no? Cómo llegar a más personas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos que en medio de mi desesperación, porque no sabía yo ya qué hacer, pues empecé a investigar nuevas estrategias, ¿no? Y me di cuenta que, obviamente, en Google, pues todo mundo busca, ¿no? O sea, ahora ya todas las personas, ¿no? Hoy en día todos nosotros cualquier cosa vamos y le preguntamos algo en Google, preguntamos al San Google, ¿no? Le preguntamos, bueno, si queremos ir a vacaciones, si queremos encontrar algún lugar, vamos a Google. Y precisamente así fue que me di cuenta que yo necesitaba tener presencia en Internet a través de un blog, ¿ok? Un blog es una plataforma donde tú puedes darte a conocer, donde puede la gente saber de ti. A diferencia de una página web que hoy en día todavía, pues hay personas que piensan que es mejor tener una página web estática, donde pareciera que nada más es como un folleto, ¿no? Como un volante, ¿no? Este, estático, donde vendes y vendes y hablas de tus productos, tus servicios. Pero no, me di cuenta que yo necesitaba un blog a diferencia de una página web. Un blog a mí me permite escribir contenido, me permite ayudar a las personas que, pues, están buscando información, me permite escribir o subir videos, ¿no? Para que la gente me conozca, para que la gente sepa quién soy yo, quién es Yadina Monroy y cómo los puedo ayudar, ¿no? Esto a mí me permite posicionarme frente a las personas y darles a saber que yo tengo los conocimientos para ayudar a las personas. Y de esa forma atraigo clientes a mi negocio, ¿no? Prospecto clientes. Obviamente, una vez que yo les he dado cierta información, yo les hago un seguimiento a través de lo que es el correo electrónico por medio de lo que es un autorrespondedor, ¿ok? No te preocupes si no sabes exactamente estos términos, pero simplemente es que las personas se van uniendo a una base de prospectos que yo tengo y yo les voy enviando información a sus correos. No venderles, no de ventas, sino más información valiosa que ellos les ayuden. Y en el momento en el que yo tenga algún producto o un servicio o alguna oferta, yo les mando, ¿ok? A esa base de prospectos, a esa lista, pues, mi oferta, ¿no? O que se unan a mi negocio, que me compren algún producto. Esto es lo que yo estoy haciendo y las personas llegan a mí, ¿ok? Ahora te puedo decir que yo ya no sufro de prospectos, de falta de prospectos. Yo sé cómo atraer más clientes, cómo prospectar más clientes a mi negocio y tú también lo puedes hacer. Recuerda, como te dije al inicio, si haces clic en el enlace que está abajo de este video, vas a encontrar un curso totalmente gratis donde te voy a enseñar estas estrategias con mayor profundidad. Espero te haya gustado este video. Te mando un fuerte abrazo. Soy Adriana Monroy y también no olvides dejarme tus comentarios. Bye.